Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, este es el programa más humilde de la televisión, e iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. Gracias. Esto me recuerda a la práctica que hice en la BBC, con los programas en vivo, llenos de gente, de público, en fin. Yes, sir, bienvenidos, amigos televidentes, los saludamos. Saludamos también a las personas que participan a través del numeral, ¿Qué ha pasado? Saludamos al equipo de producción, compuesto el día de hoy por Johnny, Daniel, Nelson, por José, y por el gatito, el gatito, el gatito. Ah, y también está Cesarín, pero está como un murciélago por allí, trepado, está escondido. Saludamos a Danilo de Jesús Zuluaga, es una institución del canal, lo quiero mucho. Un activo más. Un activo más del canal. Y saludamos, por supuesto, al profesor de nada. ¿Cómo está? Gracias. Muchas gracias. ¿Es que es mi papá? Es mi papá. ¿Cómo va todo, Chicho? Todo bien, todo bien. Buen fin de semana. Es muy bello cuando la gente habla tanto de una cosa que uno no tiene ni la más absoluta y remota idea. ¿De qué? Game of Thrones. Ah, yo no he visto ni un solo capítulo. Yo me he visto un par de capítulos. Yo ninguno. Pero ayer la gente estaba enloquecida hablando de eso y yo... Yo ninguno. Pero imagínate, Yoki Doki, sí me los vi. Sí, Pequeños Gigantes también. Pequeños Gigantes también me tocó. Pequeños Gigantes y Yoki Doki, cómo olvidarlos. Tremendo. Y La Misión del Deber me la vi toda y Hombre de Honor. Ah, sí, por cierto, nunca es tarde para contarles que la canción de Rolling Stones no se llama La Misión del Deber. La canción se llama Spainted Black. Sí. No, La Misión del Deber. Así se llamaba la serie. ¿Cuánto cobrarían los Rolling Stones? Como sea, un Villegas. Por un Villegas. Un Villegas duro. Bueno, desde hoy les contamos que el programa del día jueves va a ser muy especial porque los invitados no fueron. Es un programa pregrabado. Los invitados no asistieron, entonces hicimos lo posible para que Chicho y yo tuviéramos un programa a la altura. Pero el invitado de la noche de hoy sí vino y está aquí con nosotros. Ah, bueno, ¿y vas a decir algo de Goat? No, nada. Nada, solo eso. Todo bien. Gracias, Chicho, por ese análisis profundo sobre la serie que es Tendencia hoy por hoy en el mundo. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestro invitado del programa más humilde de la televisión. Él es el señor Ian Holes. Mentiras, Ian Hoyos está con nosotros. Un aplauso para él. Ian Holes. Ian Holes. ¿Qué más? ¿Dónde estás, Ian? Bienvenido. Bien, gracias a mi Dios. Ian, ¿vos sos barbero? Barbero, sí. Como asiento hombre. ¿Y qué estás haciendo por aquí en Medellín? Visitando familia de vacaciones. ¿Tu esposa es de acá? Sí, de aquí, de Caicedo. ¿Vos sos barbero, caleño, de padres caleños, pero naciste? Nací en Londres. En Londres, hace 38 años. Ocho años, sí. ¿Y dedicado a la barbería hace cuánto? Desde que tenía como 14 años. ¿Pero qué fue primero, la barbería o el boxeo? El boxeo. El boxeo. Sí. Bueno, ¿y la última vez que le sembraste un puño a alguien? No, ya hace rato. Ya hace rato. Pero con guantes. Fue con guantes. Sí, con guantes, claro, sí. Todavía entré, ¿no? Todavía entré. Sí, todavía entré. Me gusta mantener el corazón todavía muy... ¿Se murió el boxeo, sí o qué? No. ¿Se está muriendo? No se está muriendo. Se murió con la pelea tan bacana que hubo de May. Bueno, claro. Me fui para el parque de Jerajabel y eso estaba así lleno de... Pero para eso fue esa pelea, para revivirlo. Un poquito, sí. Vea, para mí esa pelea fue el sueño de Bruce Lee. Sí. Sí, combinar disciplinas. Eso. Ese fue el sueño de él. Sí. Y ahí se está cumpliendo. Muy bien. Sí. ¿Cómo llegó la barbería a tu vida? Mi mamá motilaba en la cocina. Y como muchos barberos empezamos así. Sí. ¿Y por qué crees que hay como un apogeo de la barbería? Antes no era tan habitual. Uno decía, bueno, los barberos son personas ya de edad, son señores. Sí. Pero ahora cada vez hay más jóvenes y mujeres también en la barbería. Sí. Cuando yo empecé, empecé fue... A mí me enseñaron fue viejitos. Sí. italianos y grecos en Londres. Como usted dice, eran los que más eran barberos, ya gente de edad. Ahora la industria crece y crece y el barbero no es solamente un barbero, sino, como dicen, un lifestyle. Sí. Ya el barbero es muy importante en la vida de un hombre. Sí. ¿Qué técnica de la que usaban los viejitos se usa y cuál no? O sea, ¿cuál de la que usaban los barberos viejitos? Yo veía que sacaban, o yo veía, no, he visto en las películas, que sacaban una toalla caliente y se la ponían en la cara al cliente. ¿Qué todavía se hace? O sea, ¿qué técnica se hace y qué técnica? ¿Piedra alumbre todavía se usa? Sí. También. ¿Cómo se dice en inglés piedra alumbre? Piedra alumbre. ¿Cómo se consigue piedra alumbre en inglés? Uy, sí. Lumberstone. Lumberstone, no. ¿Tiene un nombre? Pues no me acuerdo. Me cogió un cortico ahí. Oye, y esa piedra alumbre se echa con alcohol y luego piedra alumbre. No, usted con la piedra ahí mismo es mojando más un poquito, si le corta a alguien, usted mismo coge ahí. Con la piedra alumbre. O sea, va sanando eso de una. ¿Y cuál no se usa ya? ¿Qué técnica no se usa? La bola. O sea, había una bola que metían la. Los barberos viejos le metían una bola. Ah, para poder. Sí, eso ya no existe. Además que muchos se la tragaron y morían en la barbería. Y la llevaban al otro día. ¿Cuál otra ya no existe? Es la barbera, la barbera así sacándole de filo con el cuero. Que se afilaba con la tira. Pero si se afila o se asienta. Sí. Ahí se asienta, no se afila. O sea, eso no le da filo, se asienta, dicen los barberos. Ah, le vas a enseñar al barber. No, no, no. No sé decirle nunca me tocó. No. Pero ahora nada, se cambia en cada corte una cuchilla. Qué atrevimiento. ¿Cómo se llama tu barbería en Londres? Champs Bob. Champs. ¿Por el boxeo? Por el boxeo, sí. Muy bien. Aquí hay una sección que se llama la foto misteriosa. Sí, vamos a ver de quién se trata la foto misteriosa. O sea, vemos una foto de alguien en su infancia y el invitado nos dice, ah, este debe ser tal persona. ¿Listo? ¿La vemos? Ok. Muy bien. Bueno, no sé es qué decirían quién es el personaje de la foto misteriosa. Aquí está. Vas a adivinar quién es él. ¿El champ? Él es el champ. El champ es el mismo, véalo. Ese es Ian hace cuántos años. Usted tenía por ahí un añito ahí. Un año ahí. Tremendo. Un año y medio. ¿El sueño tuyo siempre fue boxeador o barbero o las dos? Mi papá fue el que me enseñó a boxear, mi tío también. Una disciplina que existe en las familias de los abuelos. Sí. Mi mamá nunca me dejaba boxear. Me tocaba tirarme por el balcón para irme a entrenar o para las peleas. ¿Y a dónde entrenabas? ¿A dónde entrenabas cuando entrenabas? Al ladito de la casa. Ah, cerca. Al ladito de la casa. Así que abajo es donde todavía vive mi mamá. En Chelsea, en Londres. Empecé así, pero como le conté que yo llegaba a la casa y mi mamá motilando en la cocina. Sí. Y ya como que tan cerquita. Yo pasaba por las máquinas de barbería de mi mamá y eso como que me hablaba, me llamaban. ¿Y quiénes fueron los primeros conejillos de indias que se prestaron para que los motilaran? Ok, entonces, ¿se acuerdan de Super Mario? Sí. En ese tiempo jugábamos Super Mario y éramos como seis parceros y ahí, y claro, yo llegué con las máquinas y bueno, ¿quién se va a motilar? Y todos, guau, guau, no, hágale, no, yo no le pongo la cabeza, no, no, entonces yo me les metí, les dije, vea, mientras que esperamos que muera Mario aquí, después pasa él, pasa él, pasa él, no, de aquí a eso yo ya lo motilo. Y bien, hubo mucho accidente al comienzo. No, gracias a mi Dios. ¿No trasquilaste a nadie? No. Y en inglés también es trasquilar, o sea, el verbo trasquilar aplica en todo el mundial. Trasquilation. Veamos la siguiente imagen para que nos contesten eso en ellos, listo. Bueno, es tu equipo de barberos. Mi equipo. ¿Todavía están ellos los mismos? Hay más, hay más, hay más, sí, hay más. ¿Y muchos latinos? Hay, sí, hay tres colombianos y el resto son filipinos. Filipinos, ¿por qué filipinos? No, no sé, porque hay también, como hay muchos colombianos, también hay muchos filipinos. Hay una buena comunidad de filipinos. Sí, buena comunidad, sí, y son muy artísticos, así como también los colombianos. Ah. Entonces, tienen arte en las manos. ¿Vos viviste en Colombia cuánto tiempo? De niño, de niño mi papá siempre quiso volver y durábamos por ahí seis meses, nueve meses. ¿Pero en Cali? En Cali, sí. En Cali. De niño me llevaron a vivir en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami. Pero en Colombia no estuviste mucho rato, o sea. Tampoco mucho, mucho rato, sí. Me impresiona cómo hablas español colombiano, sabiendo que no vas a estar aquí, o sea, parceros. Sabiendo que nací por allá. Pero es más paisa. Es muy paisa, exacto. O sea, diciendo de parceros y Mario Bros. Sí, allá hay mucho paisa, hay muchos colombianos de todos lados. Y yo toda la vida he parchado es con paisa. Vea, ley, parchado. Ah, bueno, aquí hay un paisa con el que has parchado. Yo creo que son amigos, o se conocen. Aquí está el video, que lo sacamos de tu cuenta de Instagram. ¿Eso fue allá o fue acá? Fue en Londres. Fue en Londres. ¿Y él cómo te contactó? Por un amigo, un amigo que es amigo del DJ de Pope. Ajá, estuvo aquí como invitado. Estuvo sentado ahí en el sofá, estuvo acá invitado. Antier, estoy con él viendo la pelea allá en Hooters, en el Lleras. Ah. Estuvo allá, sí. Un amigo de él me recomendó. Sí. Y fui al hotel y lo motilé. Y pues sí, muy orgulloso de haber motilado a J Balvin. Pero también muy orgulloso también porque el hombre es así, de Medellín para el mundo. Y me parece muy grande que un paisita tenga un number one, un número uno en todo el mundo. Eso es muy grande. Sí. Es inmenso. Él debe estar muy agradecido con la vida, por supuesto. Así como vos, estás muy agradecido con la vida. Y vos tenés una forma de retribuir todo esto, ¿cierto? Cuando venís a Colombia, cuando venís a Medellín. Aquí tenemos una imagen de lo que hace Ian, también conocido como Champ, cuando viene de vacaciones. Aquí está la imagen. Resulta que Ian viene de vacaciones, pero no descansa, sino que trabaja y hace labor social en diferentes partes, no solo con niños. Sí. Yo voy a, me meto debajo del puente de la minorista. Ahí empezaste, ¿cierto? Ahí empecé. Ahí empecé la primera vez. ¿Hace cuántos años Ian? Hace tres años. Hace tres años. Empecé solo. No sé por qué me dio. Llegué, no voy a rumbear, no voy a pasar. Bueno, como siempre paso, voy a ir a dar. Y gente es gente, todos son hijos de alguien, hermanitos. Y sí, a mí me gusta conocer de todo. Algo que me ha enseñado de la barbería es conocer gente de todos los caminos de la vida. Sí, de toda índole. Sí. ¿Quién te motila? O sea, ¿a quién le metes la barba o el pelo o la cabeza, como vos decís? Aquí en Medellín solamente un barbero me toca a mí y se llama Orrego Barber. ¿Orrego? Orrego. Solo él. Sí, solo él. ¿Y tu esposa no te ayuda? No, no, ella no sabe mutilar, ella, gracias a Dios, ya no trabaja, pero ella empezó el negocio conmigo. Ella empezamos solo, yo empecé solo en la barbería y ella hacía los cafés y contestaba el teléfono y las reservas y así empezamos. Y fui creciendo y creciendo y creciendo y ahora tenemos nueve barberos. Bueno, y allá en tu barbería tenés a alguien de confianza o cualquiera, hágale, hágale o vos mismo. ¿Allá que me motile? El compadre, el compadre, uno de los muchachos que estaba ahí. Ahí vimos una imagen, unas imágenes con niños, ¿cierto? Pero no solo haces esta labor social con niños, vas a cárceles, también tenés planes de ver ancianatos. Sí, esa es la próxima, si Dios quiere, los ancianatos. Yo estuve en Bellavista, que fue muy duro la entrada y todo, pero muy bonito. Me invitaron a hacer una charla y pues yo estoy acostumbrado a hacerle charlas a muchachos en Londres, pero una clasecita no más de 30 muchachos y son fáciles de hablarles. Y pues yo pensé, pues ya he hablado con ellos que hacerles un seminario a los barberos de Bellavista. Y cuando llegué, me llamo a la capilla y me tocó hacer un testimonio, mi testimonio, mi vida, delante de 300. ¿De 300? ¿De 600? Dos veces. Una por la mañana y una por la tarde. Y usted imagina a usted llegar, usted imagina las caritas y lo miran a uno como, ¿este qué? Todo mirándolo a usted. Pero gracias a mi Dios me fue bien. ¿Qué te dijeron al final cuando terminaste las charlas? Casi me hacen llorar. Claro. Sí, casi me hacen llorar. Todos me dieron la mano, bendiciones, me regalaban cositas. Y volví y hice seminario con los barberos, ayudando. Tremendo, Ian. Un aplauso para Ian, por favor. Bueno, vamos a un corte. ¿A un corte de qué? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién. A un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Ian Hoyos. Aquí, ¿qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Nuestro invitado de la noche de hoy es Ian Hoyos, de Padres Caleños. Pero él nació en Londres y se dedica a la barbería y también al boxeo. Y está por estos días en Medellín. Pues él dice que vacaciones, pero sus vacaciones las dedica a trabajar, a visitar gente, a motilar personas que lo necesitan. Y esto empezó hace tres años una vez en un puente por la minorista, ¿cierto? Ahí empezó a cortarle el pelo a las personas. ¿Y cuál fue la primera persona de renombre que te llamó o que fue a tu barbería? Así, famoso, un deportista, actor. El hermano de Michael Jackson. ¿El hermano de Michael Jackson? El hermanito de Michael Jackson, Tito Jackson. Tito, que fue casado con una colombiana, ¿cierto? Sí, claro. Tiene tres hijos con una colombiana. Y la colombiana vivió en la canción Jackson. Creo que es Caleña, ¿no? Ah, no sé. Fue el Tito. Fue Tito. Muy bacana, porque yo no estaba en la barbería y me llamaron y yo pensé que me estaban jodiendo. Yo pensé, no, que aquí está el hermano de Michael Jackson y lo está preguntando por usted, que solamente usted. Y yo, pues, ¿cómo así? No, que solamente tiene que ser usted. Con Ian. Con Ian. Pero, ¿por qué llegó la referencia? No supiste nunca. Eso es todo. Voz a voz. Sí, voz a voz. Usted motila a alguien bien. A mí me llegan muchos, ¿cómo dicen? Tool managers. Ajá. Sí. Llegan muchos tool managers y el trabajo de ellos es llegar. Y si al artista le gusta comer italiano, se averigua el mejor italiano, necesita motilarse, la mejor barbería. Llaman y preguntan. Nosotros deberíamos tener un tour manager. Deberíamos tener. Pero para. Para sacar chucherías de la máquina. Sí. O para comprar un ejecutivo. Un ejecutivo. Exacto. De cinco mil o de seis mil pesos. Estamos del de ocho mil. No nos sirve más de ocho mil. De ahí para allá es muy caro. Ian, ¿y qué pasó cuando conociste a este señor de la imagen? Que vamos a ver. ¿Qué nos contés? No. ¿Cómo fue? Un tal Mike Tyson. Un tal Mike Tyson. Bueno, pues Mike Tyson. ¿Qué dice ahí? Es el último gran boxeador de la historia. Pues Mayweather. Mayweather también. Pero Mayweather no pega puños. Mike Tyson sí. Mike Tyson sí golpea. Mike Tyson es un peso pesado y arrancaba cabezas. Pero Mayweather no. Mayweather pesa 69 kilos. Pero no pega. No pega. Pega más de usted. No pega. Pero no intenta pegar ni siquiera. Cabezas sí. Pero de resto no. Pero bueno, nosotros sí tenemos la misma edad. Bueno, Chico es un poco menor y somos de la generación que crecimos con Mike Tyson. Sí. Esas peleas que duraban dos minutos. Dos minutos. Yo me tranochaba viéndome las peleas. Ajá. Sí, eran bien tarde. Y allá. Más tarde todavía. Claro. Y eran dos rounds y ya. Y ya. Y se acababa. Y uno se aguantaba toda la noche y llegaba el manizal y ahí tan, tan, tan. Y acababa con eso y ya de una y a dormir. ¿Y dónde lo conociste? ¿Dónde fue esta foto? En un evento en Londres. Pues motilé al campeón Amir Khan y un rapero también que se llama, también se llama Khan y ellos tenían un evento donde el invitado era Mike Tyson. Y pues como estábamos en el mundo del boxeo y la tiendita tiene su, todo es el boxeo, ¿no? Sí. Yo coleccioné guantes firmados y postales de las peleas, de las vegas y de todo el mundo desde que tenía los ocho años. Ajá. Entonces eso está todo en las paredes. Ah, bueno. Hay algo que pasó muy extraño con Mike Tyson. Es que nosotros crecimos con él y es un tipo muy rudo, ¿cierto? Un tipo temerario. Pero ya luego, muchos años después, cuando conocimos cómo hablaba, fue un impacto, ¿no? Porque él habla como así. Como así. Él habla así. Él habla así. Él habla muy raro. Él es muy tierno, Mike Tyson, al hablar nomás. Al hablar nomás. Porque el tipo ha tenido todo tipo de líos judiciales y se tatuó la cara. Ahí sí me da más miedo. Desde que se tatuó la cara me da mucho más miedo. Tremendo. Bueno, Ian, vamos a ver una charla para que nos expliques esto de dónde fue y de qué le hablan normalmente a los muchachos que tienen la oportunidad de estar al lado tuyo. ¿Listo? Veamos primero las imágenes y luego conversamos sobre estos momentos de Ian Hoyos con otros barberos. Yo trato de llevar mi marca a todo el mundo. Como dijo el parcero, yo viajo para mí y no hago. Gracias a Dios. Pero también entiendo que yo solito no hago esto. Lo hago con mi equipo. Mi equipo tiene que estar bien parado en Londres para yo poder estar aquí en Medellín con ustedes. Y lo mismo, yo tengo que estar moviéndome para aquí y para allá y dejándole a todo el mundo saber quién es Chams, el equipo, para que ellos también puedan... Porque allá, como les digo, yo tengo amigos, yo soy amigo de Pacino, de Vince, de Bababa, de todos esos manes que ustedes siguen en las redes. Son todos amigos míos. Espera. ¿Qué hacen ellos? ¿Y qué hago yo? Va un cliente fijo mío, Yanka, o trabaja para Telemedellín. Va a ir a filmar a Londres. ¿A dónde los manda usted? Entonces viene alguien que yo sé que es un cliente mío, que yo quiero que me lo traten como lo tratan en Chams, que también tiene que llegar a un sitio donde se siente familiar, que hay... ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Lo que puede sentar, y el que quiera sentarse, lo con quien quiera. ¿Sí me entienden? Yo también los mando para acá. Va a ver a Sebas donde Cuba, que allá hay, hasta le hacen las uñas y todo, y las pecuecas y todo. ¿Sí me entienden? Es muy importante. Ustedes necesitan a Kuhl. Usted es Kuhl, ¿verdad? Sebas Kuhl. Sebastián Kuhl. Ustedes necesitan a Sebastián Kuhl como él necesita a ustedes, a su equipo. Entonces, acuérdense por qué. Esto está chimba de oficina. Chimba de oficina. ¿Qué más necesitan? Hay PlayStation, hay chess, hay juguito. ¿Qué más necesitan? ¿Tienen algo bacán? El aire. ¿El qué? Acondicionado también. El aire acondicionado. ¿Cuántas barberianos hay por acá en Medellín que escalota, merraje? Sí. Tenevisor por todos lados. Y el limpiecito. ¿Y saben qué? Un par de unos trabajadores en una barbería sucia, que de vea los pelos volando por todos lados. Eso es feo. Y la calidad del cliente cambia. Después le digo, respete. Respeten la oficina, y la oficina lo va a respetar a usted. Siempre le da la papita, siempre le da con qué comer. Nosotros como barberos, yo como barbero, yo no trabajo. Es un arte que mi Diosito me dio. Yo no trabajo, yo paso una chimba todos los días. Donde vaya. Gracias a mi Dios. Bueno, estos espacios, ¿cómo se concretan, Ian? Ya con las redes sociales, como lo puede ver uno en todo el mundo. A mí me escriben mucho los DMs, me mandan mensajes que, Cham, ¿cómo hace usted para tener la barbería así de llena? ¿Cómo hace para que le lleguen los artistas y los boceadores y los futbolistas? Entonces, yo les hago como tipo seminario. Así yo les estaba hablando, era el muchacho Sebas, tiene una barbería aquí en Medellín, y tiene muchos barberos, y es muy bonito y todo, pero como en toda empresa, hay sus cositas. Los barberos llegan tarde, no respetan, los clientes llegando tarde. Cositas así. Entonces, el hombre mandó un mensaje, a ver, se dio cuenta que yo andaba por acá, mandó un mensaje, yo fui a motivar. Hay veces que voy y trabajo una semana con ellos. Sí. Entonces, les muestro mi nivel, cómo trabajo yo, mi servicio que presto al cliente, y ahí ellos aprenden un poquito, después hago una charla como estaba haciendo ahí, y tratar de dar y agregar al que yo conozca. Como el que yo pueda ayudarle, yo le ayudo al que sea. Yo me doy cuenta que enfatizas mucho en esas charlas, en el compañerismo, y en no tener egos. Sí, es muy importante. Es que los barberos somos artistas. Así como un rapero, como el que pinta, entonces hay egos. Y usted sabe que en toda barbería hay el que es el teso. Sí. Y el que todo el mundo lo quiere esperar es a él. Entonces, se le van subiendo los humitos. Ya le quiere hablar al dueño de la barbería, como ya, no me puede echar porque yo es el que más hago. Entonces, ya nos están respetando. Ya nos están respetando el gremio. Nos están respetando la oficina, porque me gusta decir la oficina. Porque es una oficina, esa es su oficina. Y vos, ¿cuánto tiempo al día le haces atención al cliente? Siempre, estás siempre con turnos. ¿O te dedicas también a la parte administrativa y a mirar que todo vaya bien? ¿O lo haces desde tu puesto? Yo ahora motilo más que todo hacia domicilios. Ah, bueno. Sí, por mucho más. Gracias a Dios. Me llaman a hoteles y a eventos. Los raperos que ahí siempre son backstage, así en... Ah, ¿se motilan antes de salir a cantar? Sí. Ahí limito. Ah, yo no sabía. Y los futbolistas también antes de salir a jugar. Los futbolistas no. Los futbolistas no. Venga, les cuento. Yo motilo en festivales. Sí, de música. Sí, en festivales grandes de música. Por ejemplo. Justin Bieber, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo le hago todo el tour. Todos los camarógrafos, la seguridad, todos. Pero todos, es decir, al mismo tiempo. Todos, los bailarines, todos. Todo el que necesitemos tirar, todo el baterista, el de la guitarra, a todos. ¿Y vas solo o vas con ayuda? No, yo me llevo al compadre que va a movernoslo entre los dos. Yo me corto el pelo solo en casa, ¿cierto? Un tip para que a uno no le queden los pelos pegados. Pues yo sé que bañarse, ¿cierto? Talquito. Talquito. Ah, bueno. Por ejemplo... Antes, talquito antes. Antes. Talco, talco entre ahí, pues se la va a limpiar. Muy bien. Veamos la siguiente imagen. Para ver este señor cómo te contactó. Ja, ja. ¿Cómo fue? Eso fue el día que firmó el contrato con el Arsenal. Sí. Y estábamos nosotros todos en la barbería, todos pendientes del televisor para ver si sí iba a firmar el contrato. Y todos muy contentos. Que, ay, tan bacano. Ospina, porque venía desde el Mundial. Claro. De jugarse, qué Mundial. Entonces, todos muy contentos. Cuando yo estaba motilando, así miro por la puerta y el man paraba ahí. ¿Ah, sí? Sí. Y lo mismo, ellos llegan y ahí mismo tienen a alguien que los cuida. Lo mismo, un manager. Entonces, ¿a dónde queda la barbería? Y yo a dar donde los colombianos. ¿Y qué es la cosa más loca que te han pedido de corte? ¿Más loca? Sí. Haceme aquí el metro. Eso. Un muchacho que iba para el concierto de Eminem. Ajá. De Eminem que venía desde Hong Kong. Sí. Y quería que le colocara así Eminem en toda la cabeza. ¿Y le hiciste? Claro. Ah, güey. Yo le pago lo que sea. Ah, güey. Esa es una bonita frase. Sí. ¿Cómo? Yo le pago lo que sea. Es una frasezota. Lo que sea, pero haga. Sí, claro. Pero haga, linda, güey. Y es muy cara la motilada promedio en Inglaterra. Con respecto a la motilada de acá, ¿cuánto vale? Cobramos 25 pound a 30 pound. Eso es el promedio. No corte normal. Depende del trabajo. ¿Ah? 25 libras. O sea, ya sería yo barbadísimo. 25 libras una peluquía. 25 libras, sí. Hijo, bendito. ¿Cómo 100 mil pesitos? Sí, claro. O sea, 3 mil la libra. 3 mil 300. No, a 3 mil, ¿qué está la libra? Voy a buscar. Voy a buscar. Hay alguna década que te haya gustado en cuanto a cortes de pelo, por ejemplo, los ochentas. Hay mucha gente que dice, uy, los ochentas les parece muy chévere, con mucha onda, pero hay otros que no, que les da mucha vergüenza. ¿Alguna década? A mí me gusta esa era. Los ochentas. También me gusta mucho como coger inspiración de esos cortes y hacerle más o menos un twist moderno. Yo todavía me llaman para ir a los shows así de batallas de barbero, que yo también hago mucho batallas de barbero. Justamente hiciste una ayer. Ayer, ayer, sí, en San Juan, en un taller. ¿Qué tal? Hice un taller en un taller. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bueno, un amigo prestó el taller DSJ ahí en San Juan y increíble porque la idea nació de un amigo mío fue a hacer un domicilio y yo, pues, yo hago domicilios, uno va solo. Y yo no sé por qué me dio por decir, venga, venga, yo voy. Fui, se sentó, lo estaba motilando, me dio por mirar así y yo no sé por qué. Y yo dije, ve, usted nunca ha hecho un evento acá o como un seminario de barbería o una batalla. Usted y ese man ahí mismo le abrieron los ojos. ¿Cómo? Y sí, ayer, gracias a mí, yo fui más de 100 personas. ¿Y qué hacen en una batalla de barberos? Se cortan las cejas. El primero y último que quede con cejas. Me invité barberos duros de acá de Medellín y los que me han ayudado con mis labores e hicimos una exhibición de cortes y después montamos la batalla y los muchachos de Verlox mandaron las sillas, todos colocaron sillas y entonces mucha, mucha empresa que mete sus cositas. ¿Y la batalla es de rapidez o de estilo? Hice una categoría de rapidez, un fast fade, que decimos nosotros un fast fade, tenían 15 minutos para realizar el corte más bacano, pero un fast fade y después hicimos un corte clásico. ¿El primero es fast? ¿Cómo es fast? Fast fade. Es un desvanecido, el rápido, rápido. Sí, desvanecido, pero rápido. Fast fade. Y ¿cuál es así para que nos ilustres más o menos en tendencias de corte? ¿Qué está de moda ahora? El honguito ya no. El honguito ya no. Un honguito en Inglaterra, o sea, había un inglés que ya no da melongo. El único que nunca llegó a Londres es el visaje o el siete. Eso sí, nunca llegó. Y la plancha, la plancha sí. La plancha es diferente. Y el estadio. El estadio sí nunca ha llegado. Champs, make me the seven. Make me the seven, please. Make me the seven. Pero es un corte que me gusta hacerlo mucho. Sí. Porque, y lo hago en todo el mundo. El visaje. El visaje, sí. Porque en todas esas batallas y en todos esos shows de peluquería y todo, siempre cae y siempre hacen los mismos cortes. Siempre, entonces, yo llego y yo me hago un siete. Y yo me hago un visaje y dice, ¿qué dan todos? ¿Y eso qué es? La de Medellín, de Colombia. Pero, ¿cuál es el de moda? El sabor mío. ¿El de moda cuál es? ¿Cuándo recomiendas? Ahora se está haciendo mucho el fade. El demanecido así, altico, se está volviendo a usar otra vez. ¿Qué es el que vos tenés? Este es más o menos un low. Un low, sí. Y también tuve el pelo así blanco, blanco, blanco y ya se me está. Bueno, eso también está muy de moda, ¿no? Sí, está muy de moda. El pelo plateado. Ah, sí, yo también tuve pelo. Amarillo claro. Yo tuve pelo cuando estuve de moda también. Estoy bien afeitado. Sí. Yo sí no. Sí, estoy bien afeitado. Ah, pero dígale que le... No, es que fui yo. Dígame, me digo yo mismo. Ah, no, sí, tiene buenas manos, tiene buenas manos. ¿Qué nos recomiendas? A Chicho y a mí y a él. Usted tiene el pelo bien grueso. Sí. Es bacano tenerlo bien bajito. Bien bajito. Para los lados, pero déjese largo encima. Aquí. Sí. ¿Más o así? No, así está bien. ¿Me cortó más acá? Sí, corté más así. Pero que le quede más oscurito aquí. O sea, un desvanecido aquí. Sí, que no le quede muy derecho así. Ah, bueno. Que le quede más oscurito aquí y el feir un poquito más abajito. Para el empate con este, ahí sí no puedo solo. Muy bien, no, solo no. Ahí sí no puedo solo. Ahí sí no puedo caer a donde ir. Otra cosa es... Yo vengo y lo motilo aquí en el estudio. Eso es. Pero a 95 libras. 25 libras. La libra está a 3.800. La libra está a 3.800. 100.000 la motila. A domicilio cobro mucho más. Ahí es donde yo agradezco que se me haya caído el pelo. Vení. ¿Te ha pedido alguien? Porque cuando uno envejece le empiezan a crecer muchos pelos en la espalda. ¿Hay alguien que te ha pedido que le ha pedido la espalda? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay un loco, un surafricano, un cliente, el otro es que es un loco. Y llegó un día y me dice, cham, le vas a pedir algo muy raro. Y yo, como así, algo muy raro. Es que me da hasta pena decirle. Y yo, ¿qué? Y vos, ¿y qué me irá a pedir este? ¿Qué me irá a pedir este? ¿Un abrazo sin cabeza o algo? Y llega y me dice, oiga, ¿será que me puede afeitar la espalda? Y vos, bueno. Ya, 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 ya. Yo le doy la liga. Ay, hágale. ¿Y cómo se dice la liga en sudafricano? El chip, yo le doy un chip. El chip, el chip, así. Mira, el chip. De tip, de tip. De tip, de tip. Bueno, veamos la siguiente nota y la analizamos. ¿Listo? Queridas damas, a continuación, una serie de momentos en los cuales los hombres nos sentimos sensibles, vulnerables, delicados, emotivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Varones. Casos de la Vida Real. Llegó, Gui. ¿Eh? ¿Tienes una motita por ahí? No me la veo, me la quitas. Sí, sí, claro. ¡Ay! ¿A qué horas hay que presentar el informe, sabes? No, no, me duele la cabeza, hablamos luego. Varón, casos de la Vida Real, porque también hay momentos en los que los hombres nos sentimos sensibles, irasibles, intocables. Santi, ¿me puedes ayudar a modificar la fórmula de Excel? Eh, claro. ¿Vos sos hincha de quién? De Alianza Piedecuestana. Varón, casos de la Vida Real. ¡Oe, oe, oe! Porque más allá de la testosterona, hay un mundo hermoso y lleno de sensibilidad. Tienen que ver todos los capítulos en el fanpage del penúltimo o en el canal de YouTube. Y muchas gracias, punto link, los queremos, punto link. Este es eso para ustedes, punto link. Eh, ¿Hay algún corte hablando de besos y todas esas cosas? ¿Hay algún corte que dice, ey, pero motiléme como un hombrecito hermano? No. No, no sé. Porque eso es un tiro de mi abuelo, se sentaban del barbero, ¿cómo motilo? ¡Como un varón! Ah, sí, sí, sí. O hay muchos prejuicios en el mundo de la barbería. Sí. Como, ah, mira, este mal, ¿cómo así que se dedicó a la barbería? Pues hay señalamientos. Claro. Yo, pues, cuando, pues, volvemos a que los viejitos. Claro. Sí, y en la peluquería, que mucho, que gay, yo, que, yo también, cuando empecé, tuve una tía que me gozaba. O sea, dice que, ah, ahora no me goza. Ahora te pide trabajo. Ah, no, ahora, pues, ahora no me goza. ¿Estás en capacidad de atender mujeres también, ¿o no? No, no, no. ¿Cero? No, no, no. Y en tu visita, pues, en las imágenes que vimos, también hay mujeres trabajando, ¿cierto? Entonces, eso es nuevo, acá al menos. Sí, 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 ha cambiado mucho, se ve mucho. Pero, me parece que el cambio entre la peluquería y cuando cambian a ser barberos, traen, no sé, traen muchos estilos diferentes. Y ya al mezclar todo, antes se vuelven muy tesos. Claro, claro. Vos me vas a sacar de una duda. Díganme. ¿Por qué los colores rojo, azul y blanco en la barbería? Ok. Eso representa, los barberos fuimos los primeros cirujanos. Entonces, hace 100 años, por eso es que la silla reclina así, tira para atrás. Entonces, hace más de 100 años, si usted se enfermaba, le dolía por acá, usted iba y el barbero lo abría. Con esa misma cuchilla que... O sea, afeítame aquí, me saca la apéndice que me sacaba. Afeítame aquí y sacame esa hernia que tengo por acá. Entonces, ¿qué pasaba? Lo abría, miraba, se veía algo oscuro, medio podrio, por ahí lo sacaba y... Y suerte. Y seguía... Ante todo la asepsia. ¿Y te han pedido eso? No. No hasta el momento. Hasta el momento. No está jodiendo la apéndice por estos días. Así de pronto. Muy bien, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos con nuestro barbero, boxeador y un habitante del mundo, Ian Hoyos. Ya regresamos. Muy bien, estábamos hablando durante el corte de otro tema que tenía que ver con... Con la simbología de la cirugía. De la cirugía, no, de la barbería. De la barbería, sí. Y es que hay una sirena, pues hay una luz... La sirena que hay en todas las barberías, sí. ¿En todas está? En todas, sí. Es el símbolo de nosotros. Ah. Entonces, esa lleva desde los tiempos que el barbero era cirujano. Entonces, lo blanco representa son las toallas y los trapos que usaban para hacer las operaciones. Lo azul eran las venas. Porque creían mucho en cortar y dejar de sangrar y después creían que volvía sangre nueva o qué. Entonces, eso durante la sangre, lo rojo, lo blanco, los trapos y lo azul, las venas. Pero siempre ha sido así. Pero bien, no sabía, no tenía idea y siempre da vueltica. Hay un tubito afuera que da vueltica. Bueno, tips caseros para una afeitada digna. Afeitarse para arriba o para abajo. Tóquese bien y chequee la dirección. ¿Del vello? Del vello, sí. La dirección del vello, o sea, la dirección mía. No, mentiras. ¿En seco o mojado? No, mojado. 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 ¿Con cuchillas las que venden en supermercado esas desechadas? O sea, ¿la que es doble hoja o triple hoja? ¿O con barberita y cuchillita la que se parte y se ve? Sí. Con esa, con la cuchilla. Con una cuchilla nomás. Porque usted va a montar dos cuchillas o tres o cinco gilets. Yo no sé qué. Usted piensa que son cinco cuchillas arrastrándole, así es la piel así. Muy bien. Bueno. Espuma de afeitar o jaboncito. Por si se les acaba. Condicionador. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Oh, o sea, tú no lo tenías. Y pues suavecito, suavecito. Ah, no me digas. Sí. Bueno. Eso es un truco. Eso es un truco de nosotros. Esta es la confesión de varón, casos de la vida real. Yo tengo la piel muy sensible. Sí. Mucho. Bueno, no solo la piel, yo soy muy sensible. En general. Y entonces cuando me afeito a ras, sí, así como nalga de bebé, el cuello se me irrita mucho. ¿Qué hago? ¿Qué me he hecho? ¿Acondicionador o qué puede ser? También. Sí. Otra vez los talcos. Ajá. Porque también es como protección. Ok. Y como le digo, mírese bien. Pero, perdón, talco especial ya no puede ser de los pies. No, no, no puede ser. Sí. No, talquitos Johnson mejor. Listo, perfecto. Es un mito de realidad, ¿qué cierra y qué abre los poros? ¿Cuál es el agua que cierra y abre y hay que cerrarlos o abrirlos? Me explico. ¿El agua caliente los cierra o los abre? Los abre. Los abre. Esta conversación está tomando. Y el agua fría los cierra. Y el frío, sí. ¿Y qué hay que echar? Lo mismo que cuando usted mete a una sauna. Ahí mismo abre todo. Pero, entonces, ¿me apelito con agua fría o caliente? ¿Me apelito con agua fría o caliente? De veras. No, mentiras. Primero la caliente. Pues sí. Primero la caliente y luego la fría. Cierra los poros con la fría. Muchas gracias, Peña. No sabía. ¿Por qué no me habías dicho? Entonces, los poros cierran. Y ahí usted nota que quedaron por fuera unos bellitos así. Entonces, con la agüita fría usted mismo y se toca otra vez y ahí mismo siente y otra vez le pasa. Ah, por último, Peña. Qué pena. No, no, yo tengo un por último. Ah, pues, dale el tuyo, dale. Ah, bueno. Es cierto que está otra vez de moda, no el exceso, pero sí más presencia de pelo en el hombre. O sea, los bigotes, las barbas, el pecho. Ahora sí, en Europa la tendencia, sí, la tendencia, sí, la tendencia allá del, sí, me acuerdo mucho de Magnum, esos bigotes, así ya casi no se ven. Ahora en Medellín se está viendo más barbas. Sí. Sí. Eso ya murió en Europa, pero también tuvo su tiempo que más de uno andando con una barba por acá. Y lo mismo, la industria creciendo, aceites para la barba, tónicos para la barba. Exacto, sí, hay unas cajas, unas cosas. Entonces, ¿alcanzaste a ser especialista en barba, como dicen? Sí, muy bien. Y la por último mío es, después del afeitado uno sí se debe echar los tío, no es la cosa que uno es como, oh, como mi pobre angelito. Alcohol. Alcohol o algo. Para que no le arda, si tiene sacador en la casa, cogele el sacador a la mujer y lo coloca en frío. Y cuando se echa, y eso se siente lo más de la cara. Gracias por esos tips. Bueno, ahora dijimos que Ian era también un habitante del mundo, iba para Rusia. Aquí tenemos la imagen, batalla de barberos en Rusia. Ah, sí. Aquí está. Gran combo este, ¿no? De todas partes. Sí. O rusos nomás. Grandes, grandes, muchos de América, muchos de Europa, pero barberos sí, famosos, grandes. Todos son así, motilando gente famosa y muy teso en lo que hacen. ¿Cuándo es la batalla, Ian? ¿Cuándo vas para allá? Eh, voy el jueves. Ah, ya. El jueves, sí, el miércoles salgo de acá de Medellín. Eh, llego a Londres, me despacho de la familia en un taxi, me toca quedarme en el aeropuerto tres horitas y esperar otro vuelo para Moscú. ¿Cuántos días te quedaste allá? Por ahí cinco días. Uy, tremendo. Sí. Bueno, ¿primera vez en Rusia? Sí. Sí, sí. ¿Y hay otra batalla cuadrada en alguna otra parte del mundo? Ámsterdam, Los Ángeles, eh, no, es, batalla es lo que hay. O sea, el gremio es gigante, gigantesco. Sí, eh, yo, yo voy mucho a América, mantengo en los Estados Unidos, eh, haciendo como le digo, así que me invitan a trabajar, entonces yo voy a los eventos. De ir tanto vi que no hay batallas buenas en Europa. ¿No? No. Ah. Ah, entonces ese fue el chance. En Estados Unidos. Y ahí mismo me metí. Y entonces ahora yo soy el que hago las batallas. Muy bien. ¿En Europa? En Europa, sí. ¿Y aquí en Colombia también vas a empezar? En Colombia también, pues ya ayer hice la primera, el estilo mío. Exacto, ¿qué es una batalla buena? Eh, pues, sinceramente, la plata. Sí, porque usted se hace, ayer le dije al pelaito que ganó 17 años, vino desde Pereira y se ganó 500 mil pesos. Y yo le dije, papi, coméntele al público, ¿qué se siente? Usted se hace 500 mil pesos en 15 minutos, con un corte. Y él se quedó, dicele, papi, piénsela. ¿Qué siente? Y no sabía qué decir. Y es verdad, un corte. Sí, por 500. Por 500. Un corte que hay siempre, lo pagan 10 mil pesitos, ganase unos 500 mil pesos. Yo sé si tengo tiempo, hay otra pregunta. Estoy, pero, metido en el mundo barberil. El modelo de negocio, en Inglaterra es igual al modelo de negocio aquí. Es decir, trabajan igual los barberos. ¿Viste cómo trabajaban allá y cómo acá? Sí, es muy parecido. Contractualmente y todo el asunto. Sí, es muy parecido, es muy parecido, sí. Resulta que, Chicho, resulta que Ian no solo ha motilado deportistas y cantantes famosos y boxeadores, también superhéroes. ¿En serio? Mira, aquí está. Aquí está. Mira. ¡Oh, oh, oh! Anthony Mackie, más conocido como Falcon. Falcon. ¿Y ese también fue un domicilio? Sí, un hotel. Ajá, tremendo. ¿Y a quién te gustaría motilar que no has motilado? Will Smith. No, Will Smith. Will Smith. Y, por ejemplo, si tuvieras que motilar a una mujer, dado el caso, ¿cierto? A una famosa que te gustaría motilar. ¿Una famosa? Rihanna. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No, yo conocí el que motila a Kardashian. ¿A Kim Kardashian? Sí, es un hombre. Y debe ser una cliente facilita, ¿sí? Sí, sencilla. No, 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 no son fáciles, pero el dinero sí es muy bueno. Claro, claro. Y se deben demorar mucho en una sesión con ella, ¿cierto? Se puede. Eso así es duro. Si están trabajando, ese corte que le dice a Maki, cuando me llaman, como decir, la Warner Bros. Sí. O Disney. Sí. Y tienen a Maki. Sí. Van a hacer el press junk de una película. Ajá. Llego, así como sus notas, y dice, nueve, nueve y quince, barbero. Sí. Y mira usted otra vez, nueve y media. Tenías quince minutos para... ¿Quince minutos? Hágale, papi, que... Fast fail. Hágale que le vamos a pagar bien. Sí, y de una. Y hágale. Lo dice en quince minutos. Podemos preguntar cuánto es pagar bien. ¿Cuánto pagó Warner Bros. por... ¿Cuánto pagó Warner Bros. por esa prueba? Porque ya con ese dato. Y no comentamos nada. Doscientos y cincuenta pounds. ¿Vas a hacer la conversión? Sí, claro, esperemos. Esperemos, esperemos. Por favor, aquí hay una música de suspenso o algo. Doscientos y cincuenta. ¿Eso fue hace cuántos años? No, eso fue... Hace meses. El año pasado. ¿Cuánto, Chicho? Doscientos cincuenta. ¿Cuánto, cuánto? Doscientos cincuenta mil. Doscientos cincuenta mil pesos. Doscientos cincuenta mil pesos. Señoras y señores, una motilada del señor Anthony Mackie vale una quincena de Chicho. Un aplauso para Ian. Gracias por estar con nosotros y gracias por vernos. Chao. Mejor, vamos. Vamos. Vamos, güey. Qué bien, qué rico. Vale, una chica. No, no. No, no. No, no. No, no.